Ahí está armando la barrera el arquero Anderada Ahí tiro libre, corresponde el equipo Donati, ¿no? Sí Le va a pegar el flaco Donati Tiro libre para el equipo del Chacho Va el flaco Donati para darle Gana Racing 1-0 Gol marcado por Saracho Ahí está el flaco Donati que entró por Sigal y que se fue lesionado Torno General Le pega con un cierre Donati Va Donati para darle Donati Donati Barrera Rojas Rojas Cristaldo libre Anderada Anderada Señoras y señores Había que dar la tira de Cristaldo otra vez El arquero Anderada salvó a su equipo Ahí tiro de esquina para la Academia Tremenda estapada Anderada No lo puede creer Cristaldo Muy bien Rojas Y si la tocaba para atrás se la reclamaba Donati Muy bien Rojas en los desbordes En la pegada, en la lucidez Para saber qué clase de centro corresponde Entre el arquero y la defensa Ahí tiro de esquina para la Academia Rojas para tirarlo Anderada salvó a Boca Ya vino el centro El que sacaba la pelota para hacer al jugador Obando Villa Lissandro Sería el Sevilla Rojas otra vez Falta Ahí infraciona y tiro libre Corresponde a la Academia Basta, basta, basta hacer falta Loco, basta hacer falta el pedo Estaba el segundo del equipo de Coguet Rojas no ha participado quizás con Con mucha frecuencia No ha tenido intervenciones en las que ha pesado mucho Pero ha dicho cuatro o cinco cosas en el partido que lo distinguen Agregó uno más Atención que hay tiro libre para el equipo El Chacho Coguet Ganar el Racing Pero uno a cero 47 minutos tenemos Estamos en este primer tiempo aquí en la bocadera El único gol del partido Lo marcó Saracho Ya viene al centro Aquí la tira Anderada Para la contra la tira Villa Pelotazo largo para que vaya Villa Villa La va cambiando ya por ese punto Para que vaya Pizul Alonso Aquí va recibiendo la pelota Junior Alonso La va entregando hacia atrás ahora para el jugador Paolo Bols La tiene Paolo Weygan Weygan Había falta de Rojas contra Weygan Se la ha tirado libre con el fondo de boca Weygan El que va saliendo ya con la pelota es Paolo Bols Junior Alonso Están calentando los integrantes del banco de boca Se viene con la pelota para acá Fabra Aquí va Fabra Campuzano Alonso Paolo Bols Weygan Villa Había falta otra vez Ahora sí va a ser amonestado Rojas Se quería apoyar Soldano A buscarlo para acá se viene ahora Capaldo Era Campuzano el que intentaba Ese equilibrio de boca depende de Villa Otra vez Muy buena maniobra Miró Capaldo para el banco Después de esa jugada que fue al piso Para recuperar con Montoya Camina con mucha dificultad del 14 Y creo que quedó dolorido Capaldo Es eso lo que te estaba marcando cuando fue al piso con Montoya Se viene con la pelota para acá Sárate Aquí la tiene Maduro Sárate Sárate Lo persigue Creo que había falta de Weygan Señores Se viene el cristal Estaba cortante ganando Pablo Bols Andrada Sogra Ya recibe la pelota el jugador Campuzano Está subiendo Weygan para derecha Primero Reynoso Diagonal de Villa Pelota para que vaya Villa Y está gritado Villa Penal Qué bueno Reynoso Sárate Solano Villa Villa Le va a pasar Weygan Villa Qué haces Villa La concha de tu madre Se hizo pegar el arco Villa La estaba sacando para acá Pichu Se aguantaba Le pasaba el lateral por afuera Y hacía el 2-1 En esa zona Villa quizás no es tan efectivo Pero es un arma desequilibrante hoy por lo menos Va sacando la pelota para acá Villa Quedó para Weygan Llega Daria Soldano 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 Sigue Soldano Soldano El balón se perderá por el fondo Será tiro de esquina Había rebotado el número de la Academia Será tiro de esquina para Boca Empuja al equipo de Alfaro Gana la Academia por 1-0 Fijate como Lisandro Va Mauro Sárate Dentro de la barrera de raza Quiere cantarlo Quiere gritarlo Quiere empatarlo Ahí va Mauro Sárate Sárate No lo cante No lo grita No se abrace Sigue ganando la Academia Por 1-0 Sárate 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 Sigue Mauro Sárate Sárate Sigue Mauro Sárate 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 Increíble Pero Perón Lo aguantó Ir al defensor de la Academia No se está en ninguna Así se lo cuenta La Torre No lo aguantó Sárate 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 Al centro Soldado Que llegaba De cabeza Marcelo Díaz Rojas Lo dejo corta Rojas Sigue Rojas Paolo ¡Qué bien, Lissandro! ¡Lissandro! ¡Qué bien, Lissandro! ¡Aquí va Rojas para el tiro libre! ¡Rojas! ¡Barcelo Díaz! ¡La pelaba ya la arquero! ¡Atrada! ¡Rojas lo mira con resignación! ¡Centro! ¡Señoras y señores! ¡Cabeció Paolo! ¡Gran centro de Macalister! ¡Saque de arco! ¡Y Boca tiene esta cerramiento! ¡Macalister! ¡Sacaba de cabeza de Donati! ¡Cobra! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! Fue apartando Soldano, el cabezado terminó siendo delito. ¡Soldano! ¡Orban! ¡Capado! ¡Fabra! ¡Fabra! ¡Capado! ¡Pichul! La pelota va a ser para la Academia. Señoras y señores, 46 minutos, vamos hasta los 50. Da la sensación más allá de la urgencia, el momento. Que... Que va a ser Rosoto. Le va a entregar la pelota a Orban. ¡Orban para hacerlo! ¡Orban! ¡Paola Golf! ¡Macariter! ¡Amarcarlo más para hacer el día! ¡Macariter! ¡Martínez! ¡Pontoya! ¡Pontoya! ¡Fabra! ¡Fabra! ¡Capado! ¡Entramos a jugar el último minuto del encuentro! ¡Fuegan! ¡Fuegan! ¡Lapida Reynoso! ¡Vivilo! ¡Reynoso! ¡Pontoya! ¡Capado! ¡Fabra! ¡Rinoso! ¡Fabra! ¡Lateral para Boca! ¡50 segundos! ¡Ya para hacerlo hasta Fabra! ¡Fabra! ¡La quería pegar, Gustavo! ¡Atención! ¡Caytino de Pina corresponde a Boca! ¡Entramos a jugar los últimos 30 segundos de este partido! ¡Señoras y señores! ¡El público de Boca grita por el partido del martes! ¡Rassi le está ganando para ahora 1 a 0! ¡Por la Superliga Argentina de Fútbol! ¡Ay, tiro de esquina para Boca! ¡Macarista en el centro! ¡La sacaba Kichud! ¡La bajaba para Orgol! ¡Reynoso! ¡Señoras y señores! ¡Si le hace bien, Racing tiene el segundo! ¡Andrada como libero! ¡Andrada la adelanta! ¡Andrada que gana! ¡La gente va a aplaudir a Andrada! ¡Se viene con la pelota otra vez a Orma Cániter! ¡Va a terminar el partido! ¡Señoras y señores ganó la Academia! ¡Gran victoria de Racing! ¡Aquiela Boca morida! ¡Le ha ganado por 1 a 0! ¡Con gol de Saracho en el primer tiempo! ¡El público de Boca! ¡Bueno, me perdí el gol de Saracho en el primer tiempo! ¡Porque con Ailín fuimos a hacer las compras! ¡La verdad que este partido es una mentira atómica! ¡O sea! Boca tiene un juego paupérrimo, ¿sí? ¡Malísimo! ¡Malísimo Boca! ¡Pero! ¡Para ver con Racing! ¡Racing que no existe! ¡Me está jodiendo! ¡Increíble! ¡Increíble! A ver, no lo puedo grabar Son muy grandes Porque en el primer tiempo lo jugó Y en el segundo lo sostuvo